¡Bien! ¡Me siento súper bien! ¡CICIOLA que lo juquen la famosa! ¡Te siento bien! ¡Se siente súper bien! ¡SIM � þe la e sáken! ¡Me siento bien! ¡Se siente súper bien! ¡CICIOLA que lo juquen! ¡Yo no quiero usted, Quiero besarte, Vamos pa' pincharte, Quiero besarte, Déte hincharte, Quiero besarte, Vamos pa' mir TERES, Es, 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 es. Vamos con Peláez. Buena banda. ¿Te gustó la banda? Madre, las cogí solo para vos. Chillaxing. Ya empezamos. ¿Qué la vara? No, ¿qué la vara? No, nada, madre. ¿Qué pasó? No, no, todo bien. Madre, muy tarde pasar en esta vara. Buenas, ¿cómo están todos por ahí? Ahora, ¿qué estás diciendo de corte comercial? No, que la primera. Yo le iba hablando paja ahí. No, 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 para nada. Peace and love. La primera pregunta es. Pero no traje lo que usted dijo. Ahora se fuma aceite. Bueno, la primera pregunta en la noche es, Toledo, ¿estás aquí? Definitivamente. Presente, presente y consciente. Ya, ya he tenido la oportunidad, entonces a veces. Madre, Toledo, madre. Por fin se da esta vara. La gente especula mucho y habla cosas feas. ¿Y usted? No, pero contarle a la gente que nos queremos mucho. Bueno, yo lo voy a contar algo. Hace como 10 años, cuando ese madre tenía como 40, el madre salió en la radio hablando mal del gordo extraña. No, del ex gordo. Ahora estás muy bien, ahora estás muy bien. No, 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 estoy a cachetín un chivo. Ese madre salió hablando paja, amigo. Yo no sé, como hablando paja de la música mía. Yo no sé. Igual no me interesa este madre. Pero al final de cuentas Dijo algo y mis compas Del capital del mundo de pavas Como que Tuvo un problema Pero no es eso Yo no estoy aquí para problemas Ni nada por el estilo Este más es el que me gusta joder a la gente Yo solo canto y tranquilo No, no, no Hablando del chile, después de 10 años Me contrató para que cantara en la fiesta de la hija Eso es buena vivir allá Le cobré el chifle Pasaron muchos años Le volvió al hombre Ni un tapis me ofreció después de eso No, mi tía Betty Sí, mi tía Betty no te voy Yo dije usted No, me ofreció a su tía, a su mamá De verdad tengo que decirlo Sí, de verdad, de verdad Aprovecho el programa Porque es un placer tener aquí a Toledo Porque sí, hace muchos años Que se dio aquel famoso pleito Que hay gente que no lo olvida Yo les dije ahora al principio Antes de empezar el programa Hay gente que no lo olvida Toledo y yo Creo que ya lo superamos Yo nunca tuve un problema No, porque de verdad Este más es muy pacífico Pero yo Dejetón Como siempre Diciendo lo que no tengo que decir La verdad es muy resumida Yo escuché una canción de Toledo Dos, que no entendí ¿Quién es esa chica? Es que si usted no entiende la vibra Es que usted no es tico Eso, eso De hecho Al día de hoy Ese fue el error Yo venía a mi programa de radio Y escucho en radio En otra emisora ¿Quién es esa chica? ¿Y dónde está mi plata? Yata, yata Pero Yo tuve un shock Yo tuve un shock Se la sabe Más, yo cuando venía en el carro Yo tengo un video ahí De usted La fiesta de su hija Veniendo durísimo Con Chocoste Más, yo tengo un choque lingüístico Porque yo me vengo en el carro Y yo diciendo ¿Qué será una chica? ¿Y qué será una yata? Llego, le comento a mis compañeros Y digo, más Yo no sé qué es yata Yo nunca dije eso Eso fue lo que pasó Yo no sabía Y salgo en el programa Y después dice Yo soy el que fumo Era chata Chata Es que en Paz No dicen rata Dicen yata ¿Se me entiende? ¿Quién es esa? Es que existe ¿Quién es esa rica? No, no, no Como que no va ¿Me entiende? Cuando pasa una güila Yica Yica Ustedes conocen Yo ahí era todavía Muy colombiano Muy pocotico Definitivamente No entendí Y me echó la hablada Y yo Yo ni siquiera sabía Puro pachón del mal Sonaba ese mal No, es que ni siquiera sabía Quién es Yo hubiera conocido a Toledo Y le veo el tamaño Yo no digo ni gorra Madre Pero yo En la emisora Hago las barras Y al otro día Me acuerdo que entrando a la radio Un madre me paró Y me dice Madre Peláez ¿Usted sabe quién es Toledo? Y yo El madre que canta esas canciones Enredadas Madre que nadie entiende Me dice Me dice Suave madre Ese madre Dice que ya escuchó Y empieza aquel pleito Madre Intrusos de la farándula Con una investigación profunda Como de 5 minutos Ah pues me grabaron de malas Ese día Está de un gomón Un gomón De esas de calidad Y me dicen a mí Me dicen a mí en la noche Ponga intrusos Y yo pongo intrusos Y dice Madre tenemos a Toledo Y hacen la toma Y yo Le digo yo a mi mamá Mami ¿Verdad que la televisión Es grande a la gente? Madre sale este bicho Madre Y empieza ¿Sabe qué? Colombo No sé qué Bip 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 No vi la vara Nunca escuché la vara Pero el madre Le llegó el chisme Porque al otro día Que yo hablaba de Toledo Hablé de un partido De unos insultos racistas A Trey Bennett Entonces a Toledo Le dijeron Madre Ese madre además Está haciendo insultos racistas Contra usted Y el madre Ah sí ¿Cuánto mía ese colombiano? No, no Yo no pregunto eso Yo voy contra el más grande Más pequeño No hay nada Madre La vara es que se hace Aquel mía Ya cuando vi el tamaño El madre Mandé a mi chamaco De Dios Ay yo no sé qué decir Para salvarte Vamos a entender algo El programa de hoy Es Cáguese en peladas Más Usted pasa cagándose En todo el mundo En la chile No pero ya Ya no tanto Bueno en fin Ese fue el pleito Madre Intrusos aprovechó Hizo la polémica Yo cuando ya me mostró Más bien Eso fue el primer programa De intrusos Me mostraron a este bicho Yo me cagué Madre Yo vi el tamaño Y yo dije ¿Por qué soy tan idiota? Nos ofrecieron a hacer las pases En Televisión Nacional Yo madre Por favor hagamos las pases Se me pagaron bien Por eso también Lo mejor es que yo llego De este bicho Le digo madre Vea Le voy a decir la verdad Yo de verdad Le pido disculpas Yo la vara fue así 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 Y me dice este madre Madre Que es el tranquilo Entre ayer y hoy Estas ratas Que no me habían dado pelota No ratas no Ratas no La cara se dice ¿Cómo les dice? Yatas Yatas Bueno de hecho Tienes otra palabra Pero dijo Este montón de gente A la que yo le había dicho Que me pusiera el disco Y me promocionara Y que no había hecho Ni gorra La promoción que no me habían hecho Entre ayer y hoy Me ha hecho vender Millón doscientos mil colones En discos ¿Fue algo así? Un aplauso para Toledo Un aplauso para Toledo Madre Mi plata Se salió muy bien Por esto le digo todo ¿Dónde está mi plata? Yata Yata DJP Encárguese del hombre Madre Eso fue lo que pasó Eso fue la polémica Después de eso se siguió hablando Ya Pero Estuve en el quince años De mi hija Madre Una locura Aguardiente por todos lados Pero bueno El manchazo del hígado A nivel Mi manillo A lo que vinimos Súper No hay un tapiz Ahí no Esta es suya Tiene un poquito de aguas No Aguas Aguas Carabajo No pero Agüita Agüita No no Es que ya es Manchazo del hígado Bueno A lo que vinimos Señoras y señores Está Toledo acá Porque mae Después de ya muchos años Sí Y seguís dándole a la vara Ahora estás en un ride Eso me queda eso Yo nunca estudié Y lo peor Me acuerdo que todo el mundo Me decía Estranjero Que no sé qué Nació en Inglaterra Este mal Sí originalmente Nadie me cree ¿De qué parte de Inglaterra? Liverpool de Limón No Originalmente yo nací En Londres El sur de Londres En St. Thomas' Hospital St. Thomas' Hospital Para hacernos fresas Ya No gringotearme Inglaterra Inglaterra En Ciarme Ok Man ha sido allá Actualmente con su esposa Cuatro hijos Bien muy cerca ahí ¿Dónde están mis hijos? Claro, claro Sus hijos son tuanes La oña y la familia Gracias mae Este es un mae de familia Este mae es lo más casero Que yo conozco Yo salgo Ahora Salgo a recorrer a mis chamacos Salgo a recorrer a los chamacos Y los debo pasar en Chancla Mae Por el parque con los hijos Y la van Eso es un mae familiar Sí señor ¿Te cuadra? Sí ¿Pero qué fue? ¿Que ya pasó el fiestón? No, no, no Mae Yo tengo chamacos Desde que tengo 17 No tuve la oportunidad De pegarme el fiestón Como usted Ok Aquí viene la pregunta mae Pero tomo guaro en el chante Es que eso te voy a preguntar mae Ahora estás Porque yo me acuerdo De esas piezas De ese entonces Sí Pero ahora es una motiazón mae Mae No No está la vara Como muy Porque El último CD Que salió hace 15 días Tiene una canción de mota ¿Una? Una Pero es que la primera vez que fumé Fue con mi mamá Pásame Sería tan amable Sería tan amable Contando una anécdota Es muy diferente La cultura mía Con la suya La cultura mía Mi mamá Ve el tabaco Como malo Y la marihuana Como Una hierba Exótica Como muchas O sea Las canciones que yo escribo Realmente son O sea No fueron hechos Para chamacos Solo que los chamacos La escuchan Pero yo nada más estaba Yo soy un reportero De mi vida Nada más Entonces nada más Escribo lo que está pasando Mae Es muy sencillo La carrera Y va pasando una guila ¿Qué es esa chica? Llega este mae Haciéndome feo ¿Qué le pasa a este mae? ¿Tú me entiendes mae? ¿Dónde está mi plata? Era muy sencillo Lo que estaba pasando En ese momento Mae Pero esta de fúmela ¿Verdad? Que vi el video y todo ¿Verdad? Eso sí fue como Algo viento Era con mis compitas Me mandan el video Yo viendo el video Y ya yo estaba moteado Solo viendo el video Mae La verdad no existe Ni un caso En el mundo De alguien morirse Por sobreosis de marihuana Estúdielo Pero de tabaco Y guaro Sí mi hermanillo Mejor no tome y maneje Mejor puma y vuelve Aquí no lo sabían los chamacos ¿Verdad que no? Solo Igual Llegó Toledo Y se acabó su show Pásemela Pásemela Vibra Pásemela Eso es Johnny Man Eso no es Toledo Pero es Johnny Man Igual que Toledo No me toquen más piezas Y todo lo hago tranquilo Johnny Man es compa mía Es de chamaco Y hablan de la mara No, no, no Johnny Man es Johnny Man No hablan de la hierba No, él está hablando De vibras positivas Si usted es mal pensado Es que la vibra puede ser Un montón de cosas Yo le digo a mi doña Que me pase esa vibra Madre ¿A qué edad fue que pasó Esta vara contigo? Sí, la mamá ¿Cuál de todos? Cuando fumaste mota Con tu mamá Ah ¿A qué edad probaste la mota? 12 12 años No estaba listo Me asusté Me cagué Literal Y después No, pero con mi mamá Y mi papá No solo uno Con los dos O sea, que no fumar Los sacaban de la familia No No, no, no Tampoco así, madre No, pero él O sea, es así Mi mamá Mi mamá me decía Si va a fumar Mejor fume enfrente mío No vayas en la calle Porque cualquier Para los chamacos Lleguen a la calle Hacen feo Mi mamá dice Si se va a fumar mota Va a fumar aquí Si se va a tomar guaro Va a tomar aquí Mi tata muy rata Me dio como la vara Más poderosa de historia Y quedé llorando ahí Nunca más hago esta vara Por eso Chamaco Y después ya cuando Tenía como 16 Fumé un poco más No, pero Más, sinceramente Hablando en serio No fumo tanto ahora Como antes Ok Ahora fumo muy poco La pregunta es esta Tomo más guaro Porque ahora tenés Este chamaco de 17 años Contanos a los que tal vez Porque Tengo un chamaco de 20 ¿Cómo es la relación? Y si preguntan Y no ¿Cómo? No, yo soy muy abierto Y ellos no tienen que tener Secretos conmigo Tengo uno de 20 17, 17, 13 y 3 O sea, el gol La verdad 17 años De diferencia entre el mayor Y el menor Pero Eso trae la familia más Más, yo soy un gol ¿Ah? Perdón, más Es que me acabo Gracias, mami Ni estoy a revelar verdades Más, yo no tengo problema Porque todo lo que estoy diciendo Lo digo en las canciones Bueno, pero hay varas Hay varas que todo el mundo sabe Porque ustedes dicen sus canciones Pero yo sé varas Que usted no le cuadra hablar Pero que yo sé ¿Qué sabe usted? Por ejemplo Cuéntenle a la gente De su primer trabajo Lavando platos En el Hotel del Rey ¿Sí? No, no fue mi primer trabajo Fue mi primer trabajo Con la caja Ah, sí Porque ahí lavaban la caja Usted vendió patí Y lavaba antes Sí ¿Cómo era? Yo era cuyacar Lo sabía Y los apretados de Usted hacía unos apretados De un jugo O algo así Pero le metía un poquito de Sí, era Era culé No, era fresquito Yo me metía como un pedazo De piña Y decía que era fresco natural Para cobrar el doble Ok Pero no Yo vendía patí Así además Yo hago de todo ¿Le has pulseado toda la vida? Sí, señor Bueno, toda la vida No Mis tartas también Me daban moncha Manda huevo Pero ya Yo realmente no terminé El colegio Porque tenía que trabajar Y hice lo que hice Y O sea, vendía patí O sea De todos los negocios O sea, he hecho de todo Pero es específicamente Lavar platos Eso fue el peor brete Que he tenido en mi vida El peor No me cuadra Ni por ver los culillos Ni nada La verdad Me echaron ese brete Te echaron Hasta me da vergüenza Contar por qué Que nos cuente Que nos cuente Está bien, está bien Te metiste con el producto Interno bruto De la empresa Yo le cuento En mi chante No había jama Al chile No había mucha jama Y en ese tiempo Mi mamá y mi papá Se habían divorciado De mi tata Andaba enfiestado Mi mamá La había jalao Realmente no sé a dónde Porque no la vi Por como siete años Y en la refri de la cocina El del rey Era Día de gracia Esa vara de los gringos Madre Thanksgiving Thanksgiving Hay un montón de pavos Y me llevé dos pavos La verdad Me da vergüenza ahora Pero ahí lo hice Me llevé dos pavos Y ya llegué a bretear Como si nada Hacía jachubo Hay que hacerlo jachubo En ese tiempo En ese entonces Que sepa que el pavo Estaba rico No Y para que sepa Que en ese entonces No había cámaras Celulares Era otra nota En ese tiempo Nadie grababa nada No porque Sacarse dos pavos Toledo Madre Chaquín Siempre han dado Una mochila cachete Ya Madre Bueno la verdad El primero lo tiré En la calle Que estaba congelado Y lo recogí después El otro si me lo eché Madre Bueno Este Bueno pero Thanksgiving Gracias a Dios También Al final le cuentas Madre Me dice Madre Usted se llevó unos pavos Ayer Me dice El gringo ese Me dice Madre Ese sirve unos pavos Le hago yo Madre Solo porque soy negro Me manillo Y dice Dice un despiche Madre Al final le cuentas Me sacó la cámara Que iba a ser yo A rogar el tarro Y caminar como negro Pero los pavos Supieron rico Ah Un aplauso Desayuno Amorzo Cena Ah no sabes Me lo cobraron Se lo cobraron ¿Qué crees? No me liquiaron Me cobraron esa vara O sea Lo pagué Pagué el doble Al final Después de que haces eso Y cómo llegas Al mundo de la música Siempre he cantado ¿En qué momento Tú lo dices Madre Más bien Con Johnny Man Cuando yo tenía Como 13 años Yo le digo Johnny Man Porque usted canta Como ese Madre No toco Madre Gas Madre Con Johnny Man No gracias Madre No confío en las varas Que usted hace Madre Con Johnny Man Yo me acuerdo Si siempre íbamos a la calle Como es Yo vi en Pavas Y dice Madre Bien Pavas También De Santa Catalina Santa Fe Creo que Entonces Siempre nos topábamos En la calle Cantábamos juntos Vacilando Siempre hacíamos esa vara Vacilando La primera vez Que cante oficialmente Fue en un partido Yo tenía 12 años Un partido político En el cole Estaba en el Luis Doble Segreda Yo imaginándome Limón Punta Arenas Lo juro que estaba Esperando la mejenga No, no, no No, no Esa es la primera vez Que me pagaron Con Ches Rojos Y una pitufa Qué bueno Una pitufa Y canté ahí Después de esa vara Y siempre le policiaba Ahí donde iba A las discotecas Ese mi micrófono Ahí se hay Pero no de esa forma No empiezas con sus baras No, no, no Yo llegaba Pa, pa, pa Y ahí iba Poco a poco Al final Me habían firmado Sony Music En el 99 2000 Me ratearon Me ratearon Me robaron todo Y después de eso Decidí Después de la rateada Que me pegaron Eso más Abrí mi propia empresa Duramos años Para hacerlo Pero era El Ruff and Tuff No, no Ruff and Tuff Es el estudio Que tengo con mi hermano Y Tappetup Ahorita vamos a hablar De su hermano Y de baras actuales Me están diciendo Que vamos a un corte Esto me pasa en este programa Ya cuando uno está en la vara No, no Ya uno está montado Sobre la carreta En la vara Y corte Vamos a un corte Pero señores Se queda Toledo Porque además Hoy Vamos a saldar Esa peleita La vamos a saldar Yo no tengo problemas De nada No, no Vamos a hacer una Este man es el man Que quiere revivir Una polémica Y que está Y por eso Traje mi hermanillo Ese man lo revienta Ya venimos Ya venimos KC Dos minutitos Estamos de vuelta No es KC No es KC Me siento super bien Me siento bien Que quiere revivir Me siento super bien No me puede dar agua En una vista Sin pena es en la lengua 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 Muchas gracias señores Seguimos Toledo no se ha ido Toledo sigue acá conmigo Estamos felices La estamos pasando muy bien Maez 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 Se va a dar algo Un incómodo Ya en la jacha Maez Maez Pero después de esa fiesta Maez Maez ¿Qué fiesta? ¿Verdad? ¿Cuál? El de la El 15 años ¿Cuál? El de mi hija Buenísimo ¿Verdad que sí? Sí Su mamá sí toma guaro Maez Su tía, su mamá Y hay otra señora Las hermanas Son tres hermanas Jesus Christ Maez Pero no Lo que este mamá está diciendo No es verdad Que vieja No, no, no Buenísimo No, no Muy guarera Muy guarera Maez Hashtag Sin pelades Con Toledo Que esto nunca iba a pasar Pero aquí está Y hay preguntas Está Tiene que responder Lo que le pregunte Es el compromiso Todas Aunque sea una mentira Lo que usted quiera decir Maez Primera pregunta Esta la hace Arroba Marco Guión bajo Antwine Hola Antwine Americano Es un inglés Es un inglés Dice Maez ¿Cuál fue La rica Que inspiró ¿Quién es esa rica? Mi esposa ¿Esa es la rica? Sí Un aplauso para la esposa Alguna vez Dice Javier Valverde Maez Cuando usted lo para A un oficial de tránsito ¿Qué pasa? Me dan una multa No, no ¿Te la real? Pero hacían suave Y una vez A hacha Yo puedo ir a 40 por hora Dicen que andaba 80 ¿Es en serio? Me la aplicaron hace poquito Al Chile Ya llevo como 7 tejas Y que no he pagado Me la aplicaron un día Esto Este maestro ¿Pero hay algún tráfico Con el que hayas hablado De la pieza? No Porque la canción Es de Bantan ¿Salió el nombre De Toledo En alguna parte? No señor ¿Pero usted es el bicho Que se ve así grande? Eso es actuación Me pagaron Me pagaron Me vestí Hice el papel Como una película ¿Cuántas multas Le han hecho a Bantan? No sé ¿Y una? No, no, no Si a Bantan Se la han dado Pero es que Bantan No toma a Guaro Y el mai Aunque ya estamos Entendiendo Estamos entendiendo Las multas No, no Pero la multa Bantan casi nunca Anda manejando Yo manejo siempre Yo no sé Me paran Y me hacen la multa Son montados Los tráficos Una vez Imagínense que Una vez yo me eché Guaro al propósito No, no O sea Me eché encima Para oler a Guaro Porque ya me tenían malos Y por allá me pararon En Chepe En la noche Ya Esas Chepe de noche Ya Esas notas Y llego Y el mai El mai llega Y me dice ¿Este está tomado? Yo me hice el borracho Y yo No, mai Entonces Saca la barra Para soplar Y la barra Y salí cero Y le dije ¿Ves? Y todavía me dieron Una multa Los carabarros Me encanta Como él se censura Los carabarros Es la verdad Ma Ma Dice por acá Taviño Toledo Yo una vez Eso es un nombre Es un Sobre nombre Un apogio Para huir Es una enfermedad Tiene Taviño ¿Cómo es la vara? Taviño crónico Taviño Es como que Usted llega al doctor Y dice Toma esos antibióticos Ya que tiene Taviño Qué mala nota Le viene a tirar A mí en la cara El desgraciado Sorry, ma Le dice Toledo Recuerdo que una vez Lo vi con una chama De Slipknot ¿De? Ajá ¿Cantaría Psychosocial Aunque sea la intro Alguna vez? O sea ¿Vos escuchas música De Slipknot? Yo escucho de todo ¿De todo? Todo tipo de música Pero yo Lo haría como por vacilón No en un show mío Porque yo solo canto Música original Yo no soy de cover Ok Pero no me pegues tampoco No lo estoy pegando No tengo la culpa No tengo la culpa Yo solo canto Música que yo escribo Pero si estoy pegándome La fiesta Y suena una pieza Entonces uno se pega El fiestón Pero yo personal Eso era la vara Pero si Esta es la vara Estaba para asegurarme Aquí que no vengan ahí Más Más Aquí preguntan también Que usted ha hecho Muchas piezas Inspiradas en cosas Como que pasó Una rica Una oficial de tránsito Dicen que ¿A qué no le cantaría? Algo que no me pase En la vida O sea Todas las varas Que veo Yo soy como Un reportero Ya Lo que yo veo Que está pasando Puedo sacar una pieza Un partido político Le dice Toledo Tome Acá hay harina Tome Una canción Yo a mí no me cuadra Esas varas Sinceramente Todas esas varas Políticas No me cuadra Porque no confío En ningún careval Es la verdad Algo personal O sea A mí me han pagado Para ir a cantar Mis canciones En sus campañas Pero sacar una canción Dedicado a una persona Así Que no sea Mi hermano Que está corriendo Como para el presidente No ahora sí No lo haría Más Y no podemos Si usted está corriendo Para presidente Yo voy ahí Pero tiene que legalizarla ¿Pero acaso Fue ser presidente? O si no Toledo para presidente Para un Costa Rica Más verde Madre Madre Te preguntaba Y también quiero saber A ver si te pone serio En algún momento En la entrevista Estoy serio Todo el mundo me ha dicho Madre Usted no le va a sacar Una risa a Toledo Vea madre No hay algo Ni hacer el programa Cagado de risa Madre Es que usted no es serio Madre Soy más serio Extraño Ni picha Nada que lo perdona Madre Que vas a estar perdonando Nada Vas a perdonar Hace 10 años Lo mismo que hace 10 años Madre ¿Sabe qué es lo peor? Hace 10 años Es la misma vara Madre ¿Sabe qué es lo peor? Esta mierda Yo lo quiero mucho Me la ha hecho ya Lo que hace que ahora Como unas 8 veces Madre O sea Al día del cumpleaños De mi hija y tal Le digo yo Madre Entonces de verdad El contrato Y me dice Extraña Pegue aquí Mamón Bueno Ya que no he sido A ver si de pronto Eso sería un ratito Madre La espuma Esa ola Seguís viviendo la música Pero Es más difícil Menos difícil Yo gano más plata ahora Que antes ¿Ganas más ahora? Sí Pero no en Costa Rica Estás Dándole para afuera Te estás contratando afuera ¿Dónde estás? No claro Yo voy a todo lado O sea Es que Nosotros habíamos agarrado De frontera a frontera Gracias a Dios Hoy en día Existe Spotify YouTube ¿Quiere que le cuente El secreto? A ver O sea que Toledo Es el artista nacional Que más plata gana Por sus reproducciones musicales En Acamo Me lo dijeron ¿Usted no lo crea? No eso es mentira Claro que sí No 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 Suave Yo fui a Acamo Un día estos Con mi hermanillo Y había un roquito Adelante Yo no sé Cuántos años tiene Como 90 y algo Yo no sé Un roquito ahí Además estaba en la cajita Ahí donde Cobre el cheque ¿Y él fue a hacer un trámite O a esperar la moneda? Además estaba esperando Para cobrar su cheque Estamos en fila Además Primero Está en la caja Yo estoy atrás del hombre Y al madre le pasan Un cheque Así estamos hablando Más de 10 palos Y yo leí al roco Mi tata ¿Usted qué escribió El himno nacional? Al chile El roco me volvió a ver Tal vez pensó Que le iba a quitar El cheque No sé Y la rayó Y le pregunto ¿Qué escribió ese madre? Porque yo estoy mamando Al final de cuentas Nadie me dijo nada Nadie me explicó Por qué Yo no gano Como ese madre gana Y nunca volví a ver el roco Y creo que el roco Hace transferencias ahora Bueno algo Algo bueno Son como para chamacos De 12 en adelante Para menores de AL Es para menores Sí güey No hay guaros ni nada Es un ambiente sano Pero esta gente Puede ir sin guaros también No creo Hasta yo llego Y usted O huevado No yo tengo El 6 de mayo Ok Al mediodía En Pepper Zapote Al mediodía Del mediodía en adelante Está el evento Es del mediodía A las 9 de la noche Y es Hemos hecho ya Es el tercer año Dos años que hemos hecho Y ha sido llenazo Y es como la nota de hip hop Y la gente Usted está muy roco No Ya sabe YouTube Y la vara así Se mete a YouTube Y ahí salen todas esas varas Las varas que pasaron Los años anteriores Raptico Fest Raptico Fest 3 Es este año Ok Este Lo que realmente buscamos ahí Es como talento Para ayudar a talento Porque nosotros Yo amo a muchos talentos nuevos César César es el que está Abreteando César conmigo Creepy Con nosotros también Hay bastantes artistas Hasta Shelly Yo ayudaba Muchos artistas Hay buenos artistas En el país ¿Qué pasa? ¿Cuál dijo Creepy? ¿Cuál es? No ella es Creepy Creepy es un artista César Y el tercero fue el que no escuché Creepy No ¿César? Usted se emocionó Cuando él dijo Creepy Sí, sí Creí que ya no sabía Si estamos hablando de artistas Sí, no Pero yo tengo eventos Hasta el jueves Estoy en ¿Dónde era? Tamarindo Con LMK Que viene de Francia Es que estoy Estoy en todo A propósito No le digas Viernes estoy en Playas del Coco En Hard Rock Café El martes Que es día Del feriado El día Del trabajador Estoy con Sonaganja Y de LMK En Peppers Y después estamos El 6 Y después estoy En los carnales De Guasimo Y después Cipres Limón Y ahí va A propósito Tenía que mandar El saludo A DJ P Para los que no saben DJ P Que es el DJ oficial Que anda con Toledo DJ oficial El que me produce Que hace todos mis videos Y el que me llora Y el hermano y parcero Del año Y el hermano de sangre El mismo madre y padre Mis socios 100% Le he hecho un aplauso Para el DJ Pima Porque me consta Está atrás de la brecheada Claro Es la columna vertebral Del negocio Más allá Le rogué Vamos a hacerle El intento improvisado Pero no quiere Porque Toledo Viene con una sorpresa Dentro de poco Levantate Pero no va a pegarme Niña Si no Levantate ¿Para qué? Pues ya nos vamos Y acabó esta madre ¿Qué? Bueno Que nos quedemos Hasta las 11 De la noche ¿Cuánto me están pagando Con esos 10 minutos más? Suave Se actúa como Si todos los míos Por plata No, no, no No, yo no soy así Yo quiero que congelen En ese momento Y vean el tamaño De peladas A la par de Yo por qué soy tan idiota Yo en qué momento Enjachaste Usted no enjachó a nadie De aquí, pie Si, eso es cierto Está muy suave Vamos, le has pegado A alguien Bueno Pon atención Hay una sorpresa ¿Lo podemos contar O no podemos contar? Dentro de poco Musicalmente Si hace una sorpresa No debería contarle Nada, nada Una adelante O sea, no sé ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la sorpresa? Yo estoy mamando La verdad es que La operación de sexo No, o sea Ah, o sea Para reducir el tamaño ¿Qué es lo que dice usted? Madre Holistic Therapy Spa ¿Le regalan un facial? ¿Qué? ¿Por qué me está diciendo Que te doy la hacha Como la suya? Ay, qué difícil Madre Ay, tranquilo ¿Querés? Yo la agarro ahí Pero por lo menos Mi esposa Mi esposa sí lo matiza Tiene que venir acá En el segundo piso Sí ¿Dónde te dé la gana? Tiene que venir acá Yo no, mi doña Usted no está diciendo Que tiene la cara muy linda Y no sé qué No, no dije la cara muy linda Dije que no la tengo Como la suya Sí, por eso Yo no tengo crates Y nada de esas varas Bueno, entonces Usted viene Viene su doña Y disfruta Pero además La sorpresa es que ¿Por qué no quieres Cantar hoy aquí? ¿Por qué? Yo no tengo problema En cantar, güey Ok Pero Pereza, güey Los chelags dicen Que van a hacer música Y vamos a hacer Ok, soy yo a rapear, ¿no? No voy a rapear Usted dijo que iba a rapear Voy a ¿Quién quiere que rapee? ¿Quién quiere que rapee? No, güey Porque no vino a capela primero Ok Y hago un ritmito Ahí un ritmito Nada Haga algo ahí Porque quiero escuchar A este marco Yo sé que preparó algo Porque hace rato Está tan ceñido Que quiere cantar Y yo sé que preparó algo Espere, porque Usted dice que no Todo es por plata Corro oficial De Yo Soy Tico Para usted Este es estilo suyo Entonces se la pone Para rapear Má, yo juraba Que yo saqué una canción Que se llama Yo Soy Tico Y me robaron la vibra No, no, no Tranquilo Yo no soy de esas Los negros no demandan Malchatamos Má, qué miedo No, tranquilo Má, yo soy Tico Má, yo no voy a rapear No, y estas gorras son mías Todas las gorras así son mías Entonces yo no uso esta Está loco Má, ponétela un ratito Si no lo puedo terminar Pero vamos ¿Pero por qué Tiene que ponérsela así? ¿Usted por qué Se la pone torcida? ¿Ah? ¿Usted por qué Se la pone torcida? Porque me nace Usted no se ve normal O sea, yo puedo andar así Y ustedes me ven normal ¿Verdad? Este madre Yo parezco que en la piel Má, me parece El índimo madre Que sale en Facebook De pavas rapeando Me la voy a poner así normal Parezco un viejito Ridículo que quiere rapear Eso Má, démole Se va a acabar el tiempo Má, no, démole ¿Te la vas a poner? Cante usted No, yo no, usted Se empieza y yo me monto Ok, está bien Me voy a cantar algo ahí ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? No, no Shhh Ok Vamos a hacer un pique Yo conche a usted ¿Está bien? ¿Eso es lo que usted quería? El pantalón no va abajo ¿Ah? Má, no, pero eso es normal Hay que andar boxer fino Verá, no puede ¿No puede hacerlo? No, no No, no Bueno, va, va, va Un poquito más rápido Vamos a hacerlo A ver, ¿qué puedo decir? Algo así brusco Chambacú Chambacú Voy a hacerlo más brusco Usted lo cantaba en ahí ¿Qué pasa en el micrófono? No hace falta, no No ¿Cuál es tu comentario? Para hombres ese escenario No ve que tiene un clítoris Pumpo mío varios Yo ve que sos loca Fuera dentro de su barrio Soy puro Mortal Kombat Usted es Mario Comiendo hongos En su foco Mundo imaginario Le hago el petalety A los sicarios Arranco la cabeza Competencia a diario ¿Quiere morir? Ponga la fecha en el calendario Aunque soy un salvatrucho Con ese dadio Se siente bien Me siento súper bien Súper bien A ver, termina esa banda Me siento súper bien Peláez y Toledo again Peláez se la peló Ah, va, despichando ese micrófono también Voy a andar rapeando Ni mierda Desde el que quiero ir a pelar Claro, claro Vamos Peláez No, no, no Venía como con ganas Se me acaban de ir todas Usted lo tiene escrito Yo dije, no, no Me voy a mandar ¿Qué me voy a mandar? Ni mierda No, no Es que vine y nada Yo, madre En fin, no, no Le comió gallinas en el rap, madre Ya Ya lo hizo bien Toledo ¿Para qué quieren? Yo soy tan bruto, madre Que yo me busco Uno de estos raps Que dicen No sé qué Qué dicha Y todo me lo meto Eso es lo que tiene escrito Hace rato lo está diciendo Tengo, tengo ese Tengo uno, uno escrito con la palabra Círculo Y tengo uno con la palabra Banano Entonces El problema este, madre Que es una vara de hombres Suave, suave, suave Suave, madre ¿Qué fue la vara del clítoris, madre? Ovarios, ovarios ¿Cuál clítoris? No, ovarios No, yo dije los dos Dije los dos Madre, qué duro Bueno Señoras y señores Quiero que le den un fuerte aplauso Al señor Toledo Muchas gracias La verdad es que Ya lo conocieron Conocieron también esa parte humana A veces a gente se le olvida ¿Qué? Son algo bonito Ese madre me pone Como si fuera un maniático En la calle Como si anduviera en la calle Ese madre me conoce Y yo siempre soy así Es este madre que anda tirando fuego No, no, hay que decirlo Que anda malchatando a la gente Y después se voltea a la vara Y no le cuadra Pero igual yo lo quiero mucho Tranquilo Yo siento que hoy se ha andado más Que con Hanna Gavries Para serle sincero Hanna mi compa también Ese chamaco Te den más ¿A quién más invito? ¿Quién falta aquí? Que venga Me puedo mandar unos tips No, no, no Ma...